Si tú no estás ganando alma al Señor, con tu testimonio, predicando, enseñando, es probablemente o que nunca has nacido de nuevo, o que te has estriado en la fe, o que te has caído en la fe. Si tú no estás creciendo ahora Dios, es probablemente que estás retrocediendo y que tu vida espiritual está yendo a la falencia. Tengo una mala noticia, la mala es, si tú no estás ganando almas, estás espantando, pero la buena noticia es, Jesús está aquí. Si, yo me acuerdo que el hermano Pepe me dijo, allá en la camioneta, es verdad que no es, he perdido tiempo, pudiera haber ganado este, 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 y se le murió. Y yo le dije, no lo pete, tal vez, muchas veces han podido haber ganado para el Señor, y no lo hiciste. Pero hay una ventaja, la sangre de Jesús se perdona, y Él pidió, perdóname, porque he dejado, he perdido tiempo, he dejado de predicar tu palabra para mucha gente. Y el Señor les perdonó, porque la Biblia dice, si sabemos hacerlo bien, y no lo hacemos, estamos pecando contra Dios. Y Él pidió perdón, y a sí mismo Jesús está aquí. Por un lado, Jesús siempre te dice, si no estás ganando la palabra para el Señor, si no estás predicando la palabra de Dios, tu alma estás perdiendo, esto suena duro. Miren, miren, el que conmigo no recoge, está raro, esto es duro. Son palabras de Jesús, pero Jesús también dijo, vení a mí, y os haré, pescadores, y hombres.